Todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios. Todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios. Todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios. Todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios. Todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios. Todas las vidas salen sin Dios, todas las vidas salen sin Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!